Música Muy buenas mi gente bonita de Youtube Como estamos el dia de hoy Mi gente bonita, bueno Pues nuevamente soy amigo JaviFran y hoy traemos otro videoblog Para ustedes, el videoblog de hoy Es acerca de un tema que Es acerca de los noviazgos por internet Tu tienes noviazgo por internet O sea, llamado a los famosos Cibernovios que le llaman ¿Crees en esas mamadas? O de plano ya, por fin le dices que esas madres son mamadas Pero bueno, eso es lo que yo opino hoy Antes no opinaba lo mismo Ya que yo pasé por una situación parecida Ayer estaba platicando con una persona Que me comentó mucho, me comentó acerca Del problemita que tuvo él respecto a tener Relaciones a distancia por medio de internet No sé si tú estás de acuerdo en tener Una relación a distancia o si a ti Hoy estás en una relación así parecida Y te está funcionando Si es así, de verdad, muchísimo, muchísima suerte Pero normalmente siempre mantente con los cinco sentidos bien prendidos Porque tarde o temprano algo va a suceder De hecho, no sé cómo es que mucha gente puede involucrarse tanto en una relación Y a internet Incluso el simple hecho de terminar una relación Así no te hayas visto nunca con esa persona Les duele terminar Suena estúpido, suena tonto Pero así es Ya que los sentimientos no les importa Si estás del otro lado o si estás acá Una vez que tú te involucres sentimentalmente con una persona Vale un pepino el lugar donde tú te encuentres Puedes estar en Japón O puedes estar en México O puedes estar en Inglaterra O donde quieras Pero si tu relación por medio de internet funciona Como tú has soñado Una relación que siempre has querido En internet la encuentras Pues normalmente te vas a enamorar No es algo bueno Porque pues no estás viendo a tu pareja Pero por eso se inventaron las famosas cámaras Las videollamadas Todas esas cosas Y eso es involucrarse todos los días con una persona La relación funciona al principio Y de hecho hay gente que lleva años Teniendo una relación así Sí, funciona muy bien El problema está el día El día que llega Cuando se tienen que conocer Muchos se conocen Muchos no Muchos terminan sus relaciones Pero cuando llega el día en que se conocen Ahí es cuando vuelven a su cruda realidad La mayoría de las personas No me van a dejar mentir Así ha pasado A muchos les ha pasado Se conocen Se tratan Salen una que otra vez Después de un tiempo La relación se acaba ¿Por qué? Porque simplemente se acostumbraron A llevar una relación cibernética Nunca tuvieron contacto físico entre ellos Nunca hubo detalles Nunca hubo como una relación normal Digamos Que es el visitar a tu pareja Salir con ella Nunca hubo ese tipo de trato Que puede involucrar aún más a una pareja Así que gente Please Tenga mucho cuidado Cuando quieran comenzar una relación de pareja Por medio de internet A veces funciona A veces no La mayoría de las veces no funciona No funciona Muchos Toman ese camino Porque en la vida real No han podido abrirse a ese mundo De las relaciones O les va muy mal O simplemente son unas personas muy tímidas Normalmente los que usan este tipo de lugares Son personas tímidas Muchas personas penosas Que les da mucho miedo enfrentar una realidad O les da mucho miedo acercarse a una mujer Y el internet es un espacio sumamente cómodo para este tipo de gente Que se les hace muy fácil entrar a cualquier sala de chat O alguna sala de citas por vía internet Y se les hace mucho más fácil poder desenvolverse Se les desenvuelve un poquito más fácil Yo el único consejo que les doy Es que tengan mucho cuidado Al empezar una relación vía internet A veces todo puede salir mal Puede salir muy mal El llevar O querer llevar una relación vía internet Gente Yo de preferencia te aconsejo Que si vas a buscar alguna pareja O quieres pareja Búscatela en tus alrededores Que sea de tu misma localidad Donde tú puedas Donde sepas tú que puedes verla El llevar una relación de internet Si es muy bonito Muy bonito Pero tarde o temprano Terminan Terminan mal Así que gente Pues este es el pequeño video del día de hoy Incluso el video tiene un propósito También quería comentarles a la gente Que quiera Que quiera participar Es acerca de gente Que tenga Que le gustaría Contarnos O quisiera Hacernos saber a nosotros Si tuvo alguna historia O tuvo alguna historia parecida Vivió algo muy parecido Teniendo alguna relación por internet O si está padeciendo Algún otro tipo de problema Obviamente Todo va a ser en anonimato No vamos a decir nombres No se va a decir absolutamente nada Siempre y cuando En el correo electrónico Porque voy a poner mi correo electrónico Para que tú puedas mandar tus historias Correo electrónico Y si tú quieres que se diga el nombre Pues podemos decir tu nombre Pero si no Y te quieres mantener el anonimato Simplemente envía tu historia Aquí te la exponemos La leemos La analizamos Que a mucha gente Posiblemente Se puede sentir identificado Con tu problema Así que gente Este sería todo el video Del día de hoy Si te gusta el video Ya sabes Dale manita arriba Compártelo con tus amigos Dale un me gusta Que eso ayuda mucho Y nos vemos En el próximo video blog Uh Chao gente Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!